Estaba leyendo un artículo publicado en una página web del internet, les voy a hacer referencia exactamente, es un portal que se llama Veterinaria Vargos y que asegura que casi el 90% de las personas que tienen mascotas consideran a sus mascotas como parte de su propia familia. O sea que son integrantes de la gran familia, un perrito, un gatito, cualquier tipo de mascota, uno considera que ya es parte de esta gran familia. Sin embargo, muchas de las personas no saben cómo tratar estas mascotas. Algunos son sencillamente iniciados en tener un perro, tener un gato y no saben qué tipo de tratamiento darle a este animalito. Por lo tanto, me parece prudente invitar a este programa al doctor Oscar Carballo, que es el presidente y director de una importante clínica veterinaria aquí en Miami, para conversar con él de cuidados alimentales que deben tener estas mascotas. Así que me da mucho gusto doctor y les doy las buenas tardes por estar con nosotros por acá. Gracias por la invitación. Bueno, cuénteme, ¿qué debe hacer una persona que compra un perrito pequeñito, por ejemplo, ahora? Porque aquí todo se vende y se compra, ¿los animales se compran también? Sí, claro, claro. Es típico ahora que esta época del año, el final y inicio del año, muchas personas adquieren animales jóvenes, animales pequeños, los llamados popis. Estos animalitos, muchas veces las personas que los adquieren no tienen experiencia, o nunca han tenido un perrito y a veces están confundidos, no saben qué cosas son realmente importantes para tener un buen desenvolvimiento con el animal y que el animal tenga, llegue a la adultez, tú sabes, con un buen estado de salud. Nosotros queríamos insistir, por ejemplo, los perritos cuando se compran, hay que estar claro que ellos se vacunan varias veces, mínimo cuatro veces con un periodo de intervalo entre vacunas de un mes. Cuatro veces al año. Cuatro veces cuando son popis, cada mes. O sea, la primera vacuna de un perrito pequeño se hace a las cinco o seis semanas y después se repiten tres vacunas más con un mes de intervalo. Ah, no sabía eso, yo pensé que era más extendida. No, eso es, luego cuando ya están adultos se hace una vez cada año. ¿Qué ocurre? Que muchas personas están desorientadas y no están vacunados los animales, entonces los animales se enferman cuando son pequeños mucho más fácil que con los animales adultos, con enfermedades como el parvovirus, el distemper, la hepatitis, que pueden producir tremendos problemas o ser costosísimos o matar al animal. Entonces, súper importante que se le hagan sus vacunas, que la persona cuando compra el perrito sepa cuándo se vacunó y cuándo hay que vacunarlo de nuevo. Que se busque un veterinario, si es con nosotros, felicidades, si es con otro, es bien importante tener la orientación de cómo hacer las cosas. Esas son las vacunas. La otra cuestión es que no se le debe de cambiar la comida. Cuando el perrito sale del lugar donde se adquiere y va para la casa, es bien importante que ese animal siga comiendo lo mismo. Porque los cambios, cuando se hacen bruscamente, pues el animal va a tener reacciones, va a tener diarrea, vómito, va a tener problemas, se va a complicar y va a costar también llevarlo a una clínica de emergencia y puede incluso tener problemas con su vida. Doctor, ¿qué importancia tiene la comida en las mascotas? ¿Se le puede dar comida de la casa, por ejemplo? Nosotros siempre, siempre estamos renuentes a que las personas le den comida a la casa. ¿Por qué? Porque la comida de la casa, primero, no es un alimento balanceado. Las comidas que se venden para los animales están hechas por ingenieros, por personas, por nutricionistas, por gente que han estudiado, personas que han estudiado 30, 10 años, 5 años, 20 años a veces, y ellos formulan una dieta que va a estar rellenando todas las demandas nutritivas y fisiológicas del animal. Entonces las personas, nosotros los latinos, sobre todo, tenemos esa cultura, porque venimos de países donde los perros se mantienen con comida de la casa. Entonces aquí queremos hacerlo igual, pero ¿qué ocurre? Que en un montón de oportunidades, gran cantidad de animales tienen problemas hepáticos, tienen problemas del páncreas, tienen problemas de obesidad, tienen problemas que, tú sabes, la comida le produce alergia porque son proteínas de baja calidad biológica. Entonces, ¿qué cosa es lo mejor? Preguntarle al veterinario qué tipo de comida es la comida que es importante o que es de calidad. El veterinario le va a decir, bueno, denle esta comida o denle esta otra, y el animal va a crecer de una manera saludable. Porque es igual que nosotros, nosotros somos lo que comemos y lo que pensamos. Los perros son lo que comen. Entonces, si nosotros le damos un alimento que tiene mucha cantidad de grasa, por ejemplo, el chocolate no se metaboliza y mata a los perros. La cebolla produce un fenómeno en la molécula hemoglobina. El chocolate llega a matar a los perros. Sí, lo matan. Porque no sé, la teobromina, que es un componente que tiene chocolate, los puede intoxicar y los puede matar. La cebolla, por ejemplo, yo he tenido casos de anemias severas, peligrosísimas, de transfusión por comer cebolla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay alimentos de la casa que son buenos, pero generalmente, si usted le dice a la persona, mira, le denle boniato, la persona va a pasar del boniato a la yuca, y de la yuca al arroz y al frijol, y a la grasa y a la carne puerco, esto y lo otro, y entonces al final el animal va a tener problemas. Lo mejor es adaptarlo a una dieta buena, a una comida de calidad, que la puede saber el veterinario, y darle en las etapas de su vida, de popi, de adulto, de sinio, cuando se pone viejo, y eso va a ser la mejor cosa. Amigos, ahí tienen el número en pantalla de la clínica del doctor Oscar Carballo, nuestro invitado en la tarde de hoy. Ya ven ustedes que pudiéramos estar conversando con él toda la tarde, porque en realidad los cuidados para las mascotas son sumamente extensos y delicados. Pero lo mejor que usted hace es llamar a este número que está apareciendo en pantalla, pedirle a él toda la información, y visitarle, porque realmente es un profesional, un profesional de excelencia. La clínica está ubicada en el lugar más conocido de Miami. Recuerda usted el shopping donde estaba la Zaragozana, en la calle 8, bueno, pues ahí se encuentra la clínica Carballo Animal Clinic, una clínica que le va a garantizar a usted que su mascota, que es su nuevo miembro de la familia, va a gozar de gran salud. Yo sueno flamenco, yo canto distinto, yo lo llevo dentro, ya se me ha nacido, yo canto flamenco, yo me he visto distinto, yo lo llevo dentro, yo lo llevo dentro, yo lo llevo dentro de la familia, ¡Ah! ¡Guip, guip, guip, guip!